Tuve mi amor que ninguna de esas dos viejas te iba a cumplir esa fantasía que tu tenias. Por eso es que estoy así contigo mi chiquita. Yo te dije que a mi tú no me gustas. Y más una fresita así. Adiós, tú no estás viendo lo que te traje. Esa mujer tiene unos movimientos que me duelen el espalda. Pues hablamos ahorita. Cuídate. Dios no sabe lo que me está dando mi santísimo. ¡José! Prende, 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 prende. ¿Y que fue lo que le dio a este? Bendecido por Dios. Estoy en mi mejor momento. ¿Dónde está José? ¿José? Bueno mija, hay problemas. ¿José no amaneció aquí? ¿Cómo que no amaneció aquí? ¿Dónde será que amaneció ese? A tuve. Eso si no soy yo. Déjame llamarlo. Puchita, te joder. Dime, José. Dime, José. Yo estoy aquí en tu casa. ¿Dónde es que tú estás metido? Oigan, ¿y tú tienes que saber dónde yo estoy metido? Claro que tienes que decirme dónde tú te metes. Me tienes que dar explicaciones y tú a mí no me le estás dando. Oigan, ¿qué explicación hay que daré a ti? ¿Tú eres mamá mía o algo? Es que no, José. Es que a mí no me ha dado explicaciones. Si vamos a estar juntos o no vamos a estar juntos. Tú me tienes en el aire a mí, muchacho. Ya yo le dije a usted y le quedó claro. Es que no, José. Tú y yo no hemos hablado nada de eso. Tú y yo tenemos que sentarnos, hablar, pero tú no quieres. Tú lo que quieres, déjame en el aire a mí es que tú quieres. Mira lo que vamos a hacer, José. Dime dónde tú estás y yo voy a ir allá para nosotros hablar. Él está aquí con su mujer. Sabía yo que estaba para nada ridícula esta, porque yo no sé qué es lo que José te jaya a ti, mi amor. Tú no estás a nivel. Tú eres una maldita basurita. Bueno, mi amor, déjame decirte que te vaya acostumbrando, porque él va a vivir conmigo. Mi amor, déjame decirte que tú lo que eres es una cuernúa consciente. Eso es que tú eres una cuernúa consciente. ¿Tú me está entendiendo? Entonces, a mí no me importa que tú estés con José. Ahora, a ti sí te duele que José esté conmigo, porque tú eres una basurita. Bueno, igual que él también. Son los dos unas basuras iguales. ¿Qué es lo que tú quieres que están todos los jóvenes? Déjalo tranquilo. No me hagas reír, mi amor, que me falta un diente. Disfrútalo cuantas veces tú quieras, que cuando a mí me toque, mi amor, ¿eh? La que te va a quedar sé que eres tú. Y la que se va a estar riendo soy yo. Rígate todo lo que tú quieras que la que se está riendo con la caja de dientes soy yo, mi amor. Porque déjame decirte que mientras tú estás sufriendo, plagoseando amor, yo estoy aquí muy feliz con mi negrote. Ridícula. Al fin, al cabo, tú lo que eres una cuernúa consciente. Y tú una llorona. Se nota que soy una llorona que José ha dormido tres veces conmigo esta semana y en su propia casa. Tú alucinándome, porque parece que tú sigues para la alucinadora. Alucinadora, mi amor. Alucinadora no, mi amor. Tú sí eres una alucinadora, que mientras ustedes estaban dejados, ella estaba conmigo. Pero eso no es nada, mi amor. Una semana tú y una semana yo. Tú lo que desrisa, muchacha. Descansa ya. Descansa. ¿Tú sabes cuándo yo voy a descansar? Cuando yo andé la bichinia entera contigo por los moños. Ahí es que yo voy a descansar. Ay, sí, 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 sí. Tú quieres aguantar dos calletas malas que yo te di. Pero ven, baja. Tú sabes donde yo estoy, linda, que te voy a enseñar cómo se le mete agua y coco. Tato, yo voy para allá. Sí, pues ven, baja, que yo te voy a esperar. Y dame ese favor, mi amor, yo no traía a José, que parece un árbitro, desapaitando gente. Que eso es lo que tú buscas, que te desapaites, para yo no desabratarte. Yo nunca he bajado lío, mi amor. Nunca. Está bien, como tú no bajar, yo mira, me voy a sentar aquí en la casa de José. Te estoy esperando aquí sentadita. Vale, baja. Está bien, mi amor, cuando yo baje me espera ahí, en su casa, para que no desgraciemos las dos. Sí, sí, mi amor, yo no me hablé ahí tanto. Porque por el teléfono estoy en el mundo de guapo, yo te voy a esperar aquí sentadita y tú bajas y ya. Cuídate, mami. La que se tiene que cuidar eres tú, mi amor, de lo que te espero, oíste. Otra vez mismo, Cho, ¿qué nosotros hablamos de eso? No, ella provocándome. Ella provocándome. Yo te dije a ti que no te dejes llevar de ella, que eso es lo que ella quiere. Yo no sé lo que tú vas a hacer con Jatipa, yo estoy cansada. Pero si eso es lo que ella quiere, galleta, vamos a hacer la que estamos regalando. No parece que tú estás cansada, no, porque si había estado cansada, te la había pillado de arriba. Pero sigue con ella, Montay. A ver, intenté que nos vamos para allá más. Está bien, mi amor. Voy ahorita, para que comamos juntos, ¿saben? Mira, esto es lo que voy a decir. Cuando venga el arán que es seco, eso no me agaje, que vamos a pelear y ahora cuando ella venga. Mi amor. Siempre te he dicho, los problemas no son buenos. Tú tienes que... Veja, que es como que tú piensas, vieja. Nada más hay un problema y problema y problema. Tú agarras y te mantienes tranquila con él, comiendo callado. Déjala que tenga... Ahí puedes tener diez mujeres. Mientras te de lo tuyo, tranquila. Es que a mí no me importa que ella esté con el arán que es seco ese. El problema es que el arán que es seco le duele que ella esté conmigo. Y por eso es que ella no me quiere. Por eso es que ella no me quiere. Porque tú vives enchinchando. Te estoy diciendo, si tú estuviera tranquila, ella estuviera tranquila. ¿Cómo he callado? Yo le voy a dar ahí como quiera. Oye, lo que te voy a decir. En este pleito no te metas ni te involucres. Que en esta vuelta nos vamos a quitar la gana al lado. Oye, ya tú y ella me tienen cansado, amigo. Porque ya yo hablé contigo hace rato y siguen lo mismo. Pero soy yo. Fue ella la que se involucró conmigo. Entonces hay que parar esto ya aquí. No puedes seguir así. Ya yo te dije, te lo expliqué. Quedamos bien. Otra vez con la misma vaina. Quedamos excelente. Pero hay que, tú ves, hay que ya cerrar con broche. Hay que quitarle ese jodimiento que ella tiene conmigo. ¿Tú me está entendiendo? Yo no sé lo que voy a hacer contigo. Ya yo te... Ya yo te dije, no te metes en eso. Vámonos. Que en esta vuelta nos vamos a desbaratar la dos. Vámonos. 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 Déjame yo pararme. Vámonos. 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 Oye, esta muchacha. Yo te dije a ti que los problemas en esta casa ya cesaron. Ya aquí no había problemas. ¿Ya tú quieres seguir? No, que estoy jajita de la bull. No voy a traer con esta. Tu viste todo lo que pasaron. Con juicio. Y toda la vaina. Entonces, vas a seguir. Vámonos. 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 Ven muchacha, te estoy diciendo que deje los problemas. Sí, yo le dije a usted que a mí no me agarre. No. Tú no vas a pelear, oíste. Tú no vas a pelear. Suegro, suéltela. Vamos a quitarle meneos que ya tiene. Lo primero que yo te dije a ti fue que no bajara con José. Pero a ti te gusta que te des a parte. Por eso que tú soy una pandita pendeja. El culpable es este. ¿A qué te va a trajiste para acá? Ah, yo soy el culpable, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Yo soy el culpable. Donde el culpable eres tú. Por involucrarte con la mamá de ella. Ahora me quieren echar la culpa a mí. ¿Verdad? Yo le dije a Crimarlene que no peleara. Ustedes lo que tienen que hacer es lo doy. Dejarnos... Ponerse aparte. Y dejar que ellos nos quitemos la mano. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Muchacha, yo te estoy diciendo que no... Que dejen los malditos problemas. Y tú maldita flaca, vete para tu casa. Dame la llave tú. Oye lo que te voy a decir a ti. Te espero en la cancha tú y yo sola. Para ver quién es quién. Sí, espérame en la cancha que yo voy para allá. Ahora suéltame tú. Yo te voy a esperar allá. Mira, ya yo estoy cansado. Yo he tratado de... De mi manera de apaciguar esto. Pero no se puede. Las aguas hay que se maten las dos.